Que Isabel le lleve este recao Ey, ya, ya, dile a la Maldonao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Ya es borrito de un lado, el equipo se le va a cantar Solamente Maldonao se le sabía su tonal Ey, ya, ya, dile a la Maldonao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Cuando me acuerdo, me acuerdo, cuando me olvido, me olvido Cuando me acuerdo de ti, me pensaba este que yo Ey, ya, ya, dile a la Maldonao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Hombre, caramba, fue conmigo Se murió el que sigue amadorado de la hoja Ey, ya, ya, dile a la Maldonao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Ya es borrito de un lado, el equipo se le va a cantar Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Ey, ya, ya, dile a la Maldonao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao Ey, ya, ya, dile a la Maldonao Que se canta Eloísa, me le lleve este recao ¡Ey, ya, ya! Dile al abandonado, que el 50 lo hizo, me le llevo este recaudo. ¡Ey, ya, ya! Dile al abandonado, que el 50 lo hizo, me le llevo este recaudo. Se ha corrido de burlar, para que no sepa cantar, solamente abandonado se le sabía su tonal. ¡Ey, ya, ya! Dile al abandonado, que el 50 lo hizo, me le llevo este recaudo. Cuando me acuesto, me acuesto, cuando me olvido, me olvido. Cuando me acuesto de mí, me apretaba este querido. ¡Ey, ya, ya! Dile al abandonado, que el 50 lo hizo, me le llevo este recaudo. ¡Ey, ya, ya! Dile al abandonado, que el 50 lo hizo, me le llevo este recaudo. ¡Ey, ya, ya! Dile al abandonado, que el 50 lo hizo, me le llevo este recaudo. Ey, ya, ya, dile al amazonao Que si encuentre al oísta me le lleve este recao Ey, ya, ya, dile al amazonao Que si encuentre al oísta me le lleve este recao